Está muy simpático, le compré un caballo a Germán por 35 millones y al otro día vi que era un táparo y vi la potranquita mamando ese mismo día, esa misma noche y poniendo la colita así, trochando así detrás de la madre y al otro día le dije que cómo cambiamos el caballo a la yegua, que mano a mano, y dijo que no, que había que encima de 20 millones y pues es tener uno caro bien malo, tengo una cara bien buena y que diga feliz con ella y esta es Gracias